Somos lo que nos rodea, nuestro entorno configura cómo somos, la familia y los amigos forman nuestro carácter, los estudios y el trabajo nuestras habilidades. Desde niños estamos expuestos a diferentes estímulos que harán de nosotros personas diferentes. Este proceso lo conocemos como desarrollo. ¿Y sabes qué? No somos las únicas que la llevamos a cabo. Todas las células de nuestro cuerpo tienen también su propio desarrollo y esto es algo que investigamos en el Centro de Biología Molecular Severo Echor. Uno de los casos más claros es el de las células del sistema inmunitario. Las células del sistema inmunitario nacen en la médula ósea como progenitoras. Son células muy inmaduras que todavía no saben cuál será su destino, pero a base de viajar por nuestro organismo y someterse a diferentes estímulos se convertirán en células maduras con una función en concreto. En el caso de los linfocitos T, gran parte de este proceso sucede en el timo. El timo es un órgano que se encuentra justo encima del corazón y al que las células inmaduras llegan atraídas por sus cómodas instalaciones. El timo es un órgano muy acogedor en el que los linfocitos T tienen asegurada una gran instancia a pensión completa, siempre y cuando cumplan un pequeño requisito, aprender y formarse. En el timo, los linfocitos T van a aprender a diferenciar lo propio de lo ajeno, a respetar y tolerar nuestro propio cuerpo, pero a atacar a virus y bacterias invasoras. Aquellas células que aprendan la lección se graduarán, saldrán del timo, volverán al torrente sanguíneo y allí cumplirán su función. Todo esto sucede mientras somos jóvenes, pero según va pasando el tiempo nos encontramos con un problema y es que con el paso de los años el timo envejece y va a perder gran parte de su funcionamiento. Es como si se tratase de un hotel que con el paso de los años se va deteriorando y va perdiendo la capacidad de alojar y atender a sus huéspedes. Pues para el sistema inmunitario esto es un gran problema porque va a perder el lugar en el que entrena a sus linfocitos T para que nos defiendan de virus y bacterias. Es por eso que con la edad el sistema inmunitario se va debilitando, va a ser menos funcional ante infecciones y menos funcional ante la vacunación. Es por ello que personas de mayor edad necesitan más dosis de refuerzo de las vacunas. Pero y si pudiéramos revertir este envejecimiento y alargar la vida útil del timo? Pues aquí es donde entra el trabajo de mi tesis doctoral. Queremos descubrir los mecanismos moleculares implicados en el envejecimiento del timo para así poder revertir este proceso y alargar la vida del sistema inmunitario. Nuestra hipótesis es que Notch, un gen implicado en muchos otros procesos de desarrollo del organismo, podría regular el envejecimiento del timo en la edad adulta. Así que esto en definitiva es para lo que yo investigo, yo soy CSIC para intentar darle una larga vida al timo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!